¿Qué es la situación de los jubilados y los jubilados? ¿Qué es la situación de los jubilados y los jubilados? Y ahora ya se están haciendo comentarios desde Buenos Aires que llegarían hasta congelar por dos años las jubilaciones. Eso ya lo vivimos. Lo vivimos en otra época del neoliberalismo donde estuvieron 10 años congeladas las jubilaciones. Por eso queremos informar al pueblo de San Rafael de que ya el lunes comenzamos en los bancos a seguir concientizando a todo el pueblo jubilado y a todos los jóvenes y adultos que quieran apoyarnos. Se les va a entregar folletos y se los va a tener al día de todas las sustancias que se pueden venir. A partir de las 10 de la mañana. Seguramente también vamos a estar en el kilómetro cero, como lo hemos hecho con la juntada de firmas para el millón de firmas en todo el país. Y eso para nosotros en cierta manera es una manera de ayudar a tomar conciencia al pueblo que está realmente bombardeado por noticias y por periodistas mercenarios que realmente los están engañando nuevamente.